Bueno, buenas noches. Aquí estamos para grabar la segunda parte de Amazon Asociados. Si no tienen dudas, no se acuerden, recuerden que está el video parte 1 para que sepan, porque ya en la primera parte pusimos los enlaces que nos muestra Amazon en nuestra página de Amazon de compras. Recuerden, esta es la mía de asociado y esta es la página de compras. Recuerden que les dije que esta página tiene esta barra muy importante. Hicimos todos estos ejemplos. Hicimos el texto, que recuerden que era solamente un link pequeño que se copiaba y se enlazaba en el texto de nuestra página cuando queríamos que la persona hiciera clic y fuera a la página que nosotros quisiéramos. Este link se copia y se pega en el enlace que hacemos en nuestras páginas. Después teníamos la imagen sola, que es una foto que viene con un código también, que se pega en el HTML de nuestra página. Eso está todo puesto allí en la parte 1. Y esa foto aparece en nuestro artículo y la persona si hace clic en la foto va también a la página que nos estamos mandando. Y por último, el de text imagen, que es el que también aparece el texto con la imagen para que la persona vaya directamente a ShopNow a comprar ahora. Este también se pega en el HTML de la página. Y tenemos el personalizado, o sea que nosotros hacemos este, que también se copia el código y nos queda este tipo de anuncio, que es igual comprar ahora. Aquí, si tenemos por ejemplo esta página y estamos promocionando esta página y la queremos promocionar en Facebook, aquí va derecho a Facebook. Aquí la promocionamos. Creo que nos da la opción también, vamos a ver, porque yo no lo he hecho todavía por aquí, no estoy promocionando en Facebook ahora. Pero creo que da la opción de publicar en la fanpage, ah, sí, en la biografía, en la biografía de un amigo, en un grupo, en un evento, en una página que administras. O sea, aquí se puede publicar en Facebook directamente, no hay que poner más ningún link ni nada, porque ya sale completo. Aquí recuerden que les dije que con este texto la persona que cliqué en ese enlace que ponemos en nuestro texto va a la página de todos los productos. Por ejemplo, ya habíamos puesto en All Department, si había puesto el ejemplo era con manteca de karité. Vamos a seguir con el mismo ejemplo para no confundirnos. Y entonces esta página, con este link que nos da, lo ponemos en nuestro texto y la persona que entre cualquier producto de esto que compre, la comisión es nuestra. Y les enseñé también cómo verificar que el código estaba puesto. O sea, no vamos a volver a hacer todo eso, porque si no se nos hace muy largo el video y no es mi intención. Aquí recuerden que nada más que se enciende el bombillito de texto solo, porque van a entrar a toda la página. Si seleccionamos un producto, entonces al seleccionar un producto se nos encienden todos los bombillos y podemos utilizar todos estos enlaces. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto. Entonces vamos a continuar con las otras opciones que nos da Facebook para promocionar sus productos. Vamos a la página de asociados y aquí tenemos el product links, o sea, los links de los productos. ¿Ok? ¿O sea? ¿Ok? Bien, aquí nos sale esto. Buscar por, aquí podemos poner por todo Amazon o podemos poner una categoría. Pinchamos aquí, nos van a salir todas las categorías. Vamos a dejarlo ahora en All. Aquí vamos a poner manteca de carité y vamos a darle ir. Y aquí van a ver que nos va a salir un listado de todas las mantecas de carité. ¿Ok? Ahora, aquí ¿qué hacemos? Aquí nos dan el link. Aquí, obtener el link. Le damos aquí. Nos va a salir igualmente el código. Un código que tenemos que copiar y que pegar. Aquí tenemos el código y le damos highlight. O sea, aquí, fíjense que tenemos texto e imagen. Texto solo e imagen sola. Esto es texto con imagen. Porque tiene el texto, tiene la foto. Entonces, aquí podemos cambiarle los colores al anuncio si queremos. Yo nunca los cambio porque Amazon lo tiene perfectamente hecho. Aquí copiamos el código. Le damos copiar. Control-C. Y lo pegamos en nuestro HTML de la página que querramos. Esto es con texto e imagen. También podemos hacer un texto solo. Le damos así. Y nos va a salir este anuncio. Este anuncio que no tiene foto ni tiene nada, nada más que es un texto. Y también, si le damos a imagen, nos va a salir la imagen. Vamos a copiar el código. Y nos va a dar, podemos pegar esta imagen en nuestras páginas. Y la persona que cliquee la imagen viene directo al link. Pero también tiene otra opción muy interesante. Porque para poder pegar el código HTML, lógicamente tenemos que tener un blog donde pegarlo. Un blog que admita HTML, como todos los WordPress y los Google y todo eso. Pero aquí nos da una otra opción que nos dice obtener la URL corta. O sea, todo esto, le damos aquí y se convierte en esto. ¿Y esto qué nos sirve? Pues esto nos sirve para poner anuncios en Twitter, para poner anuncios en Facebook, para poner anuncios en cualquier red social. Facebook admite todos los enlaces de Amazon. Con Amazon, Facebook no tiene problema. Tiene problema con Clickbank y con todas las redes CPA. Ningún otras redes CPA. Se ponen los anuncios, nosotros los ponemos y los ponemos muy bien. Pero tienen sus estrategias. Y hay que aprenderlas y eso lo veremos más adelante. ¿Ok? Para vender CPA con una estrategia. O con una página de calentamiento, que es lo que se llama una página intermedia. O sea, si Facebook no me deja poner este link, suponer que esto fuera de Clickbank. Y Facebook no me lo deja poner en Clickbank. En Facebook, en el anuncio, perdón. Pues sencillamente yo hago una página estática. Una sola página, un blog con una sola página. Y las personas en Facebook las mando a esa página. Y en esa página pongo el link que yo quiera. Y así no hay ningún problema. Y hay muchas variantes, hay muchas otras variantes. Pues aquí hacemos lo mismo. Le damos Highlight y copiamos el código. Y esto lo podemos poner en cualquier página de red social. Para que las personas, si no tienen un blog de momento y quieren empezar rápidamente. Pues esta es una opción muy buena. Porque aquí les va a salir. Una vez que ustedes pongan este link, este corto, en un anuncio de Facebook. Automáticamente les va a salir la foto del link que están seleccionando. O sea que no tienen ni que bajar foto. Cuando vayan a seleccionar productos aquí, tengan presente el Sales Rank. Amazon normalmente pone los que están los mejores vendidos. Pero a veces sucede que viene alguno que tiene un ranking muy alto. Y entonces no tiene tan buena salida. Pero generalmente, no se preocupen. Generalmente la primera página esta siempre viene en los mejores. Bien. Esta es una opción. Pero se me olvidó decirles muy importante. Muy importante, importantísimo. Para obtener esta barra en su Amazon como compradores. Para poder tener esta barra, ustedes tienen que tener la cuenta de compradores con el mismo email que tienen la cuenta de asociado. ¿Ok? O sea, ustedes tienen su cuenta de asociado y lo abrieron con un email. Si ya tenían una cuenta de Amazon como compradores, la cuenta de asociado, por favor, la abren con ese mismo email. Siempre tiene que tener el mismo email para que automáticamente, cuando ustedes entren a su página de compra en Amazon, les va a salir esta barra, que nada más que la ven ustedes. Esto, ningún cliente va a ver esto. ¿Ok? Entonces, continuamos. Vamos a otra opción. Aquí tenemos estos Native Shopping Ads. Estos son muy buenos porque esto nos permite hacer cadenas de anuncios. Les voy a enseñar un momentico, un momentico porque no quiero extenderme. Siempre digo lo mismo y siempre termino haciendo larguísimo los videos. Entonces, les voy a enseñar lo que se obtiene con ese Native Ads. Muy bueno. Aquí vamos a ir a la entrada cualquiera. Vamos a ir a cualquiera. Vamos a ir a una página que sé que ya lo tengo todo puesto. Vamos a ir a esta página. Aquí vamos a darle a editar. Y van a ver, aunque aquí en la oficina, en la administración no sale completo. Hay que ir a la página. Aquí no sale completo. ¿Lo ven? Esto lo vamos a ver ahora también. Vamos a ir al sitio. Vamos a ir al sitio. Vamos a ir a esto, por ejemplo. Estas son las galerías. Pero ahora si yo vengo aquí, esto me va a llevar a una página donde tengo puesto el Native Shopping Ads. Esto que ustedes ven aquí, se hace con esto que está aquí. Aquí. Native Shopping Ads. Vamos a darle aquí. Y se hace muy fácil. Como ven aquí nos dan tres formas de poner los links. Los recomendados, los de búsqueda y los personales. Yo siempre uso el Search Ads. Me gusta. Me gusta más. No tengo que estar inventando nada. Este lo pueden hacer también. Y este también. Vamos a ver un momentico cada uno. Bueno, pero bueno. Como este es el que yo hago, les voy a enseñar este cómo se hace. Aquí le ponen en grid para que salga así. ¿No? Aquí vamos a dejar en Or Amazon. Porque ya lo estamos buscando aquí. Y aquí vamos a poner la famosa manteca de karité que estamos haciendo como ejemplo. Y aquí le pueden editar el título. Aquí por ejemplo vamos a poner Cuidado de la piel. Porque todos los productos que vamos a poner aquí son para el cuidado de la piel. Le damos a Enter. ¿No ves? Ya me salió aquí el cuidado de la piel. Y aquí salen los anuncios. Y aquí abajo, es muy importante, les va a salir esta barra. ¿Y qué quiere decir esto? Que los usuarios, una vez que estén aquí en su página viendo los cuidados de la piel esto, pueden venir aquí y pueden comprar cualquier cosa. Hasta un automóvil de esos que vende Amazon ahora. Y la comisión es suya. Cualquier cosa que pongan aquí y vayan aquí en su página, esta es comisión nuestra. Por eso yo les digo que esto es muy importante. No es obligatorio tener el blog, pero sí es muy bueno tenerlo. Muy bueno porque este nos da una cantidad de opciones que es increíble la cantidad de venta que se obtiene. Entonces para esto, hacen igualito. Highlight código. Copiar. Luego pegan. Vamos a hacer una página ficticia aquí para que vean. Un ejemplo, un momentico. Ya llevo 13 minutos. Vamos a hacer como que estamos haciendo una página. A ver. Vamos a hacer una página de... Sí, no importa, no tengo nada aquí. A ver. Añadir nueva. Vamos al HTML. Vamos a pegar el código S. Y vamos a darle vista previa. Y aquí está lo que acabamos de hacer. ¿Lo ven? Cuidado de la piel. Y aquí está. Así va a funcionar cuando ustedes hagan esos anuncios. Este no lo voy a hacer porque esto yo no lo voy a hacer de verdad. Así que esto tengo que borrarlo. Bueno, después lo hago. Vamos a seguir. Entonces. Este es este. Ahora les voy a enseñar otra cosa importante. Bueno, vamos a ver un momentico las otras opciones que nos da. Aquí, en Recommendation Ads, podemos poner... Aquí tiene que poner el nombre del anuncio. ¿Qué le puedo? Vamos a poner igual. Cuidado de la piel. Lo hago igual. Lo único que aquí, ustedes tienen que seleccionar la categoría en Beauty, o sea en Belleza. Y entonces aquí, tienen que poner una palabra clave. En este caso será manteca de carité, que es lo que estamos poniendo. Manteca de carité. Salvar y ver el código. ¿Ok? Aquí está. Perfecto. Aquí dice suces completo. El código. Lo copian. Lo pegan igualito, en la misma forma, en su página. Aquí. Lo vuelven, lo cogen otra vez. Si no lo pudieron coger, pueden poner el asincronizado, asignos sincrónico, que es el que ellos aconsejan. Y ya tienen otro tipo de anuncio. Con los productos que ustedes recomendar. Y en este, este es el custom match, o sea el personal, el que yo quiero hacer, el personalizado. Aquí, aquí tiene que salir el asincronizado, aquí ponemos lo mismo, y aquí ponemos manteca de carité. Aquí cambiamos esto, cuidado de la piel. Como ven, esto es un ejemplo, y son ejemplos que yo estoy poniendo, por supuesto. Le damos enter. Y se está demorando bastante. Go, ay, perdón, es que hay que darle el go, porque aquí tenemos que seleccionar nosotros, perdón. Es que son tanto que, cuando ponemos aquí el producto que vamos a buscar, le damos go, o sea ir. Y aquí nos salen todas las mantecas de carité. Entonces aquí tenemos que ir escogiendo, y tienen que ser mínimo, mínimo cuatro. Cuatro y máximo creo que ocho o doce, no sé. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí nos sale el código. Aquí tenemos los cuatro que seleccionamos. Aquí nos sale el código. Esto es maravilloso, porque esto nos permite poder poner los anuncios, las fotos, que son importantes poner fotos en los anuncios. Pero ponerlo de una forma que la persona pueda ir directo a comprar. Directo, o sea, le gusta esta manteca de carité, va directo a comprarlo. No tiene que inventar, ir a otra página y a otra página. ¿Ok? Entonces, lo que nos queda, que es muy importante también y muy útil, utilísimo, son, no, esta es la página que inventé. Aquí lo que nos queda son los banners, los anuncios. Amazon también nos da anuncios. Y además, si están en Clickbank y están de afiliado de otras páginas, pues pueden poner banners de todas las páginas que ustedes trabajan. Si tienen banners, por supuesto, pueden ponerlo. Aquí, como ven, yo tengo este banners de gift card de Amazon. Y tengo este, de una página de Clickbank que trabajo, que estoy anunciando este, 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 este artículo, que es un blog, es un e-book. Aquí, todo esto. Y en otra página, por ejemplo, no sé, tengo, creo que otros banners. Yo estoy poniendo banners poco a poco. Creo que en este mismo de mascarillas, los banners son muy importantes porque la persona entra a la página. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí. Esta página yo la estoy haciendo, ya se los he dicho, poco a poco, porque es que tengo muchas cosas entre manos y entonces, esto es un banners. Esta página es de cremas, de mascarilla, no tiene nada que ver con esto. Pero, se pone un banners. Y la persona está aquí y de momento dice, ay, yo que tenía que hacer un regalo. Oh, me tengo que comprar una batidora. Mira, si aquí mismo tengo ya. Y ya entra directo aquí y todo eso es dinero para nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ponemos los banners? Facilísimo. Vamos a banners. Vamos a banners. Aquí tenemos las tarjetas de regalo. Le dan aquí. Si van a poner un banner de tarjeta de regalo, le dan aquí. Escogen cualquiera de estos. Aquí, por los tamaños, escogen cualquiera de estos. Copian el código y lo pegan en su página, como ya saben cómo se hace. Pero, aparte de eso, tenemos una serie de opciones de banner. No solo las tarjetas de Amazon. Tenemos una gran lista por categorías de banner. Donde ustedes pueden escoger y seleccionar el banner que ustedes quieran. Aquí tenemos todos los banners que tiene Amazon. ¿Ok? Ustedes, cualquiera de estos. Cualquiera de estos. Un Amazon Video. Lo voy a Amazon Video. Quiero poner un anuncio de Amazon Video. Vengo aquí. Aquí, mírenlo aquí. Highlight. Lo copio. Lo puedo poner en mi página si quiero. A ver en qué página lo ponemos. En qué entrada. Sí, esta es la que inventé. No, esto no sirve. Esto se puede ir. Entonces, vamos a ir a una página cualquiera y poner el banner ese. Para que lo vean. Aquí mismo, beneficios del aumento de busto. Vamos a ponerle otra cosita. Aquí tenemos. Vamos al HTML. Venimos aquí abajo y vamos a poner ese banner. Vamos a ponerlo aquí al final de la página. Control V. Vamos a ir a Vista Previa. A ver cómo quedó. Pues si quedó mal, pues así no tenemos que estarlo borrando después. ¿Ok? Aquí está la página de beneficio del aumento de busto. Aquí está la tarjeta de Amazon. Aquí está cómo aumentar su busto. Y aquí abajo debe... Aquí está. ¿Ya? Tan sencillo como eso. Vamos a darle publicar porque lo voy a dejar. Está bonito. Entonces, creo que terminé con Amazon Asociado. Cualquier duda, me lo dejan saber. Recuerden, si les gustan mis videos, de vez en cuando les agradezco que me lo demuestren con un like. Que se suscriban al canal para que tengan... No se pierdan los videos que voy a ir subiendo. Si tienen alguna duda en específico o quieren preguntarme, me lo pueden dejar en los comentarios o en el correo que dejo. Como ustedes quieran. Y si se fijaron, este video debe quedar mucho mejor que los anteriores porque estoy usando un nuevo software. Que por primera vez lo estoy usando hoy, así que vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la próxima. Que tengan buenas noches.